¡Wooow! Dani, vamos a grabar un vlog. Bienvenidos a todos. Estamos contentos, ¿sí o no? Estamos con mi mami, con mi papi, con mis dos hermanitos. Es una chimba poder viajar juntos. Es súper raro, en nuestro caso, poder tener la oportunidad de viajar siempre juntos. Vamos a salir de Migración Panamá. Pura Migración Panamá. Chévere, interesante, un poquito rudo el tacto, pero normal. Lo que pasa es que en Colombia estamos muy acostumbrados a ese trato hiper mega especial, pero en el resto del mundo es así, normal, en mi humilde opinión. ¿Hace cuánto no venías a Panamá? ¿Cuánto? 20 años. ¿20 años? ¿Tú? ¿Cuánto tenías? ¿Cuánto tenías 24? Yo tengo 24. Yo tenía como 4 o 5 años. 20 años después. O sea, usted tenía 20 años menos. ¡Ahhh! Vamos a continuar el vlog. En este momento estamos en el Centro Comercial Multiplaza. Justo a este lado, vemos que ese carrito tiene como la bandera de Panamá. Eso es muy raro de encontrar en Colombia. No sé si sea algún tipo de patriotismo, pero me parece Chimba chévere. Hasta el momento llevamos como que 20 minutos en Panamá. ¿Hasta ahora qué tal es tu experiencia? Sí. Chimba. Chicos, bienvenido a Panamá. Estas primeras impresiones acá en el Centro Comercial es que está mega lindo, muy amplio. ¿Sí o no? ¿Les ha gustado? Estamos en Multiplaza. Estamos en Multiplaza niños y vamos a buscar la zona de comidas. Estamos así en materia de restaurantes, lo veo muy normal. En la comida está muy normal. Yo preferiría ir al Santa Fe de Medellín o al Tesoro. Pero está interesante. Hay Wendy's. El menú de Burger King es distinto. Y justo atrás tenemos Crepsom Waffles. Entonces, por ese lado, Chimba. Ok, tenemos la teoría de que esto es como el Popsi, pero de Panamá. Tiene los mismos colores. A lo mejor solo le cambiaron el nombre. Pero se ve lindo e interesante. Y un restaurante que yo conocí en Nueva York y que está acá es el Applebee's. Hasta el momento todo bien. Lo único que nos ha parecido un poco payaso de parte de este centro comercial es que dicen que no se puede grabar. Vamos a grabar hasta que nos saquen. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Aquí somos los más fresas del pedazo, papi. El banco que tenemos atrás es como gordito. No sé, tiene como mucha barriguita ese edificio. Citibank. Y algo interesante de Panamá es que está haciendo mucho calor. Se está haciendo más calor que en Medellín. Nos encontramos en Decathlon. Estas tiendas yo sí creo que están en todo el mundo. Europa, no sé si Estados Unidos. Acá tenemos la factura de la almohada Megachimba que estamos de viaje. Y me estaban chimbeando porque no me había traído almohada. Acá tengo mi almohada. Esa combi que tenemos atrás nos salió como a 100 dólares, 2, 3 horas. Pero nos esperó, nos transportó varias personas. ¿Sabes qué dicen? ¿Un precio chimba o no tan chimba? A mí me parece que estuvo ok, bueno. No, genial. Pero a ver, estamos en un país que no conocemos. ¿Cuál foto? No, tomo una foto. Espera un momento. Ok, hasta el momento todo está siendo muy eficiente. Nos ha servido demasiado el trípode como para las fotos y así. Chimba, una ventaja de tener un hermano vlogger es que siempre vamos a tener fotos chimbas. Sí o no? ¿Sabes, hermano? ¿En el tiempo? ¿En el tiempo? ¿En el tiempo? ¿En el tiempo? respecto a mujeres la más chingoncitas que he visto han sido las güeritas las blanquitas las americanas una belleza nosotros no vinimos a ver mujeres pero es un comentario que hay que hacer sobre todo que las chicas o por lo menos la publicidad hacia las chicas es un poco menos vanidosa que en colombia les explico en colombia creo que es las mujeres y la industria de la belleza hacia la mujer es súper vanidosa y juzgativa y siento que acá se salen un poco de esos estándares que se manejan en colombia que son tan estrictos en mujer y estar en la industria de la belleza haciendo mujer colombiana es una tarea súper difícil esa shop de cookies está genial yo quiero que haya más cosas así en colombia más vistosa no sé más prácticas me encantó esa tienda realmente en medellín y colombia no estamos acostumbrados a los puertos están grandes caminamos y caminamos y caminamos y esto nunca se acaba doscientos y pico que todo el día panamá conecta muchas partes del mundo tiene que ser un aeropuerto mega grande que lo sostenga más de 10 minutos caminando no ahora tenemos la primer traumatizada del viaje o sea no sabía que un agua cuesta cinco dólares en el aeropuerto pero estábamos en el aeropuerto le dio dolor de cabeza ahora que con migraña tenía se preguntó el precio y quedó con dolor de cabeza porque tengo que hacer así ok nuestra experiencia ciudad panamá ha sido muy chimba hemos estado acá un par de horas hemos gozado alcanzamos a ir a un centro comercial alcanzamos a almorzar a interactuar un poco con las personas siento que nos hace falta conocer mucho más de panamá pero hasta el momento ha sido una experiencia agradable podría decir el único punto no negativo pero el punto diferenciador para hablamos fue el de las mujeres parce te lo juro que los colombianos están muy mal acostumbrados a que las mujeres tengan una competencia muy chimba entre ellas en el tema de belleza no sé siento que de verdad saliendo de colombia es como si las mujeres no se esforzaran que no es su deber pero los hombres estamos muy acostumbrados en medellín sobre todo a ver nenas demasiado chimbas parce entonces es lo único que se extraña pero se ven cosas distintas parce las mujeres no son el centro del universo aunque qué lindo es tenerlas algo al perfecto yo dani no dani ya estamos cerrando este blog qué tal tu experiencia hasta ahora en panamá chévere interesante pero nos hace falta como un par de ahorita más maditas y no es que me almohada servir mucho porque de regreso vamos a amanecer en este aeropuerto les presento nuestro hotel en un par de noches ahí entonces le pesa mucho el bolso papi si quiere que la ayuda con el bolso hay no se quiera ofreza para hacer una pequeña toma para este blog internacional blog star in a with dani sister entonces cómo te sientes con destino a cancún es por segunda vez a tercera o cuarta vez segunda segunda vez en mi caso si es la primera vez y tu caso que es la primera y tu caso es la primera la segunda o maya conoció el chavo del 8 señor ramón y mami este es tu segundo vuelo el día de hoy mami oye mami para dónde vas mami mami mamá para dónde vas pero no para méxico sino para a cancún acapulco pero no vamos a cocó hongo a ver a esas mujeres allá alguna linda ahora pero vamos en otra tónica no inventes pinche capi que ya entramos a méxico con reas méxico colombia papi durísimo es queridos parceros acabamos de pasar migración después de todo un día de viaje pero arse nos logramos como me vas a decir que esa de mi maleta papi obvio que esa mi maleta estamos en méxico city estamos súper contentos hasta acá y estamos conversando seriamente de que queremos ser creador de contenido me tiene poder yo trabajar papi yo no quiero trabajar más queremos ser creador de contenido queremos grabar estos blogs vamos a estar haciendo 9 blogs en todo este puto viaje de más de 8 o 10 minutos así que disfruten igualmente es un recuerdo para nosotros papi en este momento estamos chequeando una agencia para rentar un carro y ya nos vamos para el hotel la verdad estamos super cansados no creo que grabemos mucho más pero con mucho gusto mañana durísimo en el hotel vamos a estar grabando una chimba de blog el número 2 se suscriban al proyecto y que le den like o no obvio porque si lo merece